Las empresas acortan la vida de sus productos para conseguir más ventas. A esto se le llama obsolescencia programada. Los productos duran tan poco que hay que desprenderse de ellos. Pronto no quedarán lugares donde dejar los residuos y el planeta no puede sostener esto para siempre. Me parece inteligente por parte de las empresas porque al final así es como ellos están ganando dinero realmente. Si ellos crean productos que se van a romper en X tiempo pues se aseguran que tú vayas a comprar esos productos y esa empresa no lo vaya a cerrar porque vaya a estar todo el rato creando esos productos. Las empresas empezaron a poner una vida útil, o sea, una fecha límite a sus productos. Entonces, ¿eso en qué afecta al planeta? Eso crea la sobreproducción y a nosotros nos han metido esa idea en la cabeza. Nos han dicho que el sobreconsumismo es lo normal. Llegará un momento en el que con tanto residuo el planeta no lo soportará y nosotros mismos seremos las víctimas de la obsolescencia programada. La peor crisis que está sufriendo en general el ser humano es la crisis de valores y lo que se está perdiendo es el sentido común. Hay que pensar que el ser humano es un ser social, nos guste o no, y tenemos que vivir todos en concordancia y en convivencia y los unos con los otros. Y para eso tenemos solo un planeta y hay que cuidarlo. Creo que el objetivo, o sea, cómo se solucionaría todo este tema, el desarrollo sostenible, que es de lo que estamos hablando, es siendo eficaces. Entonces, tú no puedes crear necesidades a la gente. Nadie tiene en cuenta la parte del medio ambiente y quizá tampoco se tenga tan en cuenta la parte social. Hoy en día solo prima la parte económica y el día que, hay una frase, no sé ni quién la ha dicho, pero el día que nos demos cuenta de que el dinero no se come o no se respira, pues nos daremos cuenta de lo mal que lo hemos hecho todos, porque todos estamos, por muy concienciados que creamos, dentro de este círculo vicioso e ineficaz. Compramos, tiramos y compramos de nuevo. Se crea un producto nuevo cada tres minutos. ¿Realmente es necesario? No lo necesito. No lo necesito. No lo necesito. La obsolescencia programada es un problema que nos ataña a todos. Como sociedad, tenemos el poder de convicción necesario para transformar el mundo en el que vivimos en un futuro más próspero. La solución a este problema es el de crecimiento, reducir nuestra huella ecológica, el despilfarro, la sobreproducción y el sobreconsumo. Los actos de hoy serán el reflejo del mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.